esta nueva aventura que tenemos por delante sí señor nos vamos de viaje y bueno tenemos una larga travesía que nos espera por delante así que bienvenidos a todos siéntanse como que esto recién comienza estamos acá son las 9 de la mañana vamos a terminar de armar un poco las cosas de la combi hacer un poco de despedida y arrancamos rutas sí señores y yo perdido en el sur o citano así está la combi hay que ordenar un poquito me parece la casa pero bueno ya vamos a ver cómo hacemos para que este relajo dentro dentro de esta casa rodando o casa con ruedas o combi que nos lleva lo que vos quieras toda esta gente vino acá a la despedida están ahí con el temita de los iphone y esas cosas pero bueno acá estamos como estamos nerviosísimos, ansiosos, cagada, todas las emociones juntas vamos arriba pa vamos gente y bueno la primer paradita técnica como siempre esta acción del servicio vamos a inflar las ruedas y cargar un poquito de nasta y arrancamos ahora sí arrancamos y acabamos con los primeros kilómetros de la ruta la verdad que otra despedida más otra partida más siempre son sensaciones encontradas son sensaciones por un lado buena porque comienza algo lindo por el lado muy positivo y sobre todo por la energía que está manejando todo el mundo siempre contento siempre ando para adelante siempre con la mejor onda y eso te motiva mucho pero bueno también el hecho de dejar a mucha gente de tu ciudad a tu gente es algo que te mueve pero bueno uno se prepara o intenta prepararse también es parte del viaje no prepararse el dejar tu lugar el dejar tu casa porque porque bueno es parte del proceso si vos no soltás una parte no podés agarrar todo lo que viene así que bueno en esa estamos pero bueno se va llevando bien son los primeros kilómetros ya lo hemos vivido en otros viajes la sensación siempre que queda es la misma es la de bueno vamos a ver qué surge ahora como vienen siendo los primeros kilómetros de paulina de viaje mira en parte los estoy ignorando porque vengo buscándonos entrevistas se hacía la community viste pero mira tranquila todavía me parece que no caigo pero ya veremos estamos llegando a la ciudad de san ramón y bueno vamos unos 40 kilómetros desde que salimos y no van a hacer nuestra primera entrevista así que estamos un poco nerviosos porque no sabemos con qué nos vamos a enfrentar salió la primera entrevista que todo ayuda obviamente a que bueno el proyecto se difunda a que la gente lo conozca y bueno poco a poco se vaya sumando la gente así que si sos nuevo en el canal y querés ayudar a proyectar el viaje querés compartirlo nos ayudaría un montón porque bueno cada cosa pequeño gesto nos ayuda a seguir adelante vamos a ver con qué nos encontramos en esta entrevista porque no tenemos ni idea de bueno aquí no me para el camino entendemos hoy medio día del sábado 8 de junio del año 2024 guarden bien esta fecha acuérdense bien de esta fecha y de este lugar aquí en san ramón porque hay dos uruguayos que se van a ir al mundial que se va a jugar en el año 2026 y ya arrancaron en su propia locomoción en esta preciosa combi blanca y roja que vemos acá son diego y paulina quienes han hecho con la abuela la abuela kinga la kinga mayor así que ahora seguimos ruta estamos en chamizo y nos vamos rumbo para mina las cosas que por suerte está pasando en el día que arrancamos que es 8 de junio o sea había mucho frío en estos días mucho bueno si eso básicamente mucho frío bueno hoy no hoy el día está templado el día está lindo está acompañando o sea un arranque perfecto de noche obviamente que va a bajar la temperatura pero bueno ya estamos bastante equipado como para no pasar frío así que nada incluso paulina viene de buzo manga corta no sé si por el calor o porque está nerviosa pero bueno una de dos cosas así que nada vamos y vamos ella hace así nada porque no puede hablar porque bueno bueno como pudieron observar fue el primer control de la ruta que tuvimos en este viaje y el primer control que hicieron a paulina también el viaje pero bueno por suerte salió todo bien así que ahora seguimos rumbo a minas estamos a unos 20 kilómetros de llegar a la ciudad y después probablemente ya busquemos un lugar para pasar la noche tan tranquilo bajar las revoluciones porque hoy fue un día bastante agitado así que bueno vamos a ver si encontramos un lugar y bueno gente hemos llegado a la ciudad de minas son aproximadamente las 4 de la tarde ya parece que si bien el sol se va el sol entre poco sobre todo porque está nublado pero bueno acá estamos en la ciudad de minas una ciudad está en el noreste creo no sé muy bien del país en qué parte viene que está el país vamos a hacer base acá hoy y mañana seguimos rumbo a cerro largo que nos quedan unos casi 300 kilómetros creo ya tenemos para mañana ahora vamos a buscar un lugar para donde quedarnos y también buscar un baño que ya tenemos una idea de dónde podemos encontrar el baño como una recomendación que tenemos para alguien que esté iniciando un viaje o lo que sea nosotros para ello baños cuando estamos en ruta básicamente vamos a los lugares públicos y bueno acá al mina hay un shopping que bueno que está siempre bien equipado hay mucha gente hoy porque es sábado entonces como que bueno va a estar bastante movido vamos a hacer un poco de tiempo a descansar un poco las piernas a recuperar y después ya nos movemos al lugar donde vamos a pasar la noche porque en una hora y media ya no hay sol y ya se complica para manejar para buscar un lugar y todo así que nada vamos al baño a recuperar un poco a recargar un poco de energía y seguimos bueno finalizada la estadía en la pasada del shopping nos vamos rumbo al parque de quita ahí donde hemos pensado hacer noche hoy así que bueno vamos a ver con que nos encontramos y gente si no ya estamos fuera de temporada estamos en pleno invierno o entrando en el invierno acá en uruguay entonces difícilmente que haya alguien si hay alguien es muy es viajero como nosotros así que bueno estaremos compartiendo un rato así tenemos la combi a la hora de llegar al camping así que nada toca armar todo esto para poder acostarnos y mañana por continuar ruta porque bueno este hay que llegar mañana a la ciudad de melo ahora le mostramos cómo queda todo esto todo para la tope básicamente lo que vamos a hacer es todo esto para allá adelante y mañana todo esto para atrás pero bueno después cuando vayamos a cruzar frontera les prometemos que no voy a dejar con todo esto para dormir y bueno así quedó luego de haber ordenado ahora no vayan para la cabina porque no entra nadie está todo el mundo ahí adentro gente continuamos con este vídeo amanecimos en el camping arequita hoy dormimos acá básicamente este bueno el camping tiene un costo de 200 pesos por persona y el mismo cuenta con baños parcelas grandes también tiene bueno parcelas con colmesita para cada uno tiene parrillero también me parece que es porque el primer día de viajes y al sexto mes por ahí me parece que la mañana sale gato a la parrilla y ahí estamos con la combi que dormimos espectacular la verdad que la primera noche sin frío estaba ideal para dormir así que nada son las 8 de la mañana hoy tenemos 288 kilómetros rumbo a la ciudad de minas digo perdón a la ciudad de cerro largo y bueno vamos a desayunar algo a ordenar todo de vuelta a poner todo lo que pusimos ayer de noche adelante lo tengo que volver todo para atrás y bueno y para allá vamos vamos a ver con qué nos encontramos la ruta y bueno ahí sale agüita para el desayuno para arrancamos con esta mini cocina después de la idea de comprar un anfensito en el camino pero bueno si te pones a comprar todo antes de irte y tener todo todo listo no te vas más por eso lo que hicimos nosotros básicamente fue ponernos una fecha obviamente sabiendo que íbamos a llegar o que más o menos íbamos a estar cerca dijimos más esa fecha no nos vamos así sea con lo que tengamos y bueno en este caso por ejemplo el anafe lo vamos a conseguir más adelante pero de todas maneras tenemos esta cosita que se la banca a morir me acompañó en la bicicleta en el viaje a cataratas así que sigue en pie y va a seguir en pie porque justamente como es con gas y es liviana básicamente no ocupa espacio y siempre te salva la cabeza para una emergencia o lo que sea pero bueno eso tengan presente que se van a armar un proyecto traten de poner una fecha y arrancar en esa fecha porque si no como que se va estirando se va estirando se va estirando igual así que eso vamos arriba y bueno acabamos dejando el camping al quita vamos a cargar para la ciudad de mina y luego ya nos volcamos hacia la ruta 8 que hoy es todo derecho por la ruta 8 y llegamos a cerro largo más precisamente a la ciudad de melo ya estamos en ruta como verán pero la verdad que la ruta 8 muy tranquila poco auto y los poquitos que andan a pesar de que la ruta está muy linda andan suave tranquilo muy dominguero el paseo de hoy así que esperemos que sea así hasta el final del destino de hoy porque la verdad que estamos muy tranquilos disfrutando el paisaje tomando mate como vamos la ruta y bueno estamos a 70 kilómetros de 33 y salió el solcito y ahí tuqui nos acompaña el solcito ahora un rato por lo menos porque bueno vinimos toda la mañana con el cielo nublado así que nada te acompaña un poquito el sol está lindo y más en esta época así que nada vamos a ver por cuánto nos acompaña el solcito igual no pero está por un ratito tenemos sol ya nos faltan para llegar al objetivo de hoy 174 kilómetros mamita la comida y no sólo salió el sol sino que película agarró el mando así que ahora vamos acá full copiloto salimos con el día nublado después había solcito estaba lindo y bueno ahora paulina agarró el volante y se viene el viento mabel está el viento empujando hacia la derecha y bueno paulina viene ahí luchando con el viento con la combi con todo pero bueno por suerte la ruta sigue tranquila así que nada es luchar contra el viento ¿cómo vamos paulina? la verdad es que este ha sido un partido difícil la verdad es que la verdad es que es más estresada de lo normal aunque había agarrado un poquito más de confianza pero el viento no es para cualquiera vamos 33 ahora sí ya estamos llegando al destino final nos quedan unos 90 kilómetros para llegar a cerro largo pero se viene una parte de la ruta de la ruta 8 que es con mucho subida muchas curvas bastante peligrosa esta parte de la ruta 8 por suerte como dijimos al principio del día no hay mucha gente la ruta sigue tranquila pero si hay que poner un poco más de atención porque bueno hay mucho subido mucho arrepecho pero también lo bueno que tiene es que también mejoran las vistas porque bueno hay tremenda panorámica con cerros y con sierras y la verdad que siempre está tremenda esta zona de Uruguay porque bueno nos va acompañando al paisaje y más que nosotros vamos en la combi en tren de paseo todo suma para y tranquilo relajado escuchando música y disfrutando el camino ¿no? vamos arriba pa' bueno estamos llegando a cerro largo nos quedan unos 40 kilómetros y no sabemos que pasó pero algo pasó en el motor que hizo un ruido tremendo así que hay que averiguar la primera cosa que descartamos la correa pensamos que la correa podría llegar a ser porque a veces tenemos que tener problemas de eso no es la correa ni nada a simple vista pero si hay algo que está haciendo mucho ruido así que ahora vamos a tener que ordenar la combi y averiguar donde está el problema bueno el ruido cese no tenemos ni idea de que está pasando ahora lo que tenemos que intentar averiguar es si con ese ruidaje podemos hacer los 40 kilómetros que nos faltan o bueno si hay que buscarle la solución para que podamos llegar tranquilos básicamente vamos a consultar y vamos a intentar que la combi enfríe así podemos trabajar sobre la chapa porque si no es imposible porque obviamente está todo caliente si llegaron hasta acá siguen el proyecto que recién estamos arrancando ya tenemos un pequeño problema imagínense lo que nos falta de acá a Estados Unidos gente pero ahora seguramente le contamos la vuelta y seguimos rutas y bueno ¿cuál es el diagnóstico? contanos acá a la banda ¿en qué andamos? seguimos tirados con tremenda vista por suerte y como no sabemos que le sucede a la combi no nos quedó otra que tenemos que pedir el guinche que como por suerte lo que decía Diego ya tenemos 3 gratis así que tenemos que esperar un máximo de 90 minutos a partir de ahora y bueno esperar a que llegue de día por lo menos ¿no? conclusión básicamente bueno primer videoblog de Uruguay a Estados Unidos primer videoblog que ya se rompe la combi y ya tuvimos que pedir el guinche así que nada vamos a terminar acá este video si querés saber cómo continúa esta historia suscribite seguinos lo que sea todo suma un montón y bueno dejarnos tu comentario de que harían ustedes en esta situación ya que básicamente lo que nos comentaron es que se desregularon las válvulas y nosotros no tenemos ni idea y como verán estamos tirados acá en la ruta 8 estamos muy peligrosos los autos vienen muy rápido por ende preferimos asegurarnos que antes que caiga el sol y seguir acá en la ruta porque eso sería muy peligroso ya vamos con tiempo tenemos 3 guinches aprovechamos y nos vamos tranquilos vamos y vamos siempre buena ruta chau chau